Comisiones Obreras coinciden que el seguimiento de la huelga del metal ha sido mayoritario en el campo de Gibraltar. Asimismo, consideran desde el sindicato que la patronal debe abandonar su estrategia de confrontación y demostrar una verdadera voluntad de acuerdo antes de que el conflicto se radicalice con el paso de los días. El secretario comarcal de Industria de esta central sindical, Fernando Grimaldi, advierte que de prolongarse la huelga afectará a la producción industrial y logística de la comarca, por lo que entiende que las grandes empresas no pueden permanecer tampoco ajenas a este conflicto laboral.